Mi primera aprehensión fue que nosotros teníamos un curso con mucho contenido que no alcanzamos a pasar la materia, entonces que haciendo actividades de discusión menos materia íbamos a poder pasar y me desafiaron, la gente del Centro de Enseñanza y Aprendizaje me desafió a desarrollar un curso en que no pasará toda la materia porque nuestros estudiantes aprenden por sí mismos que no necesitan ellos que nosotros les pasemos materia. Ya en la segunda o tercera actividad me di cuenta que la participación era mucho mayor, los alumnos dejaban el smartphone de lado, no estaban tipeando en el computador, no estaban chateando y eso hace mucho más interesante la experiencia de uno como profesor, la experiencia de ellos como estudiante. Poniendo en práctica estas innovaciones me he dado cuenta que los alumnos se motivan más, aprenden mucho mejor y aprenden más. La verdad es que cuando les enseñamos contenidos, estos son contenidos que retienen y que luego los pierden, mientras que cuando los obligamos a vincular, a relacionar ideas y analizar los contenidos, entonces ellos logran hacer una vinculación y logran desarrollar un aprendizaje que tiene mucho más perdurabilidad en el tiempo. ¿Qué les podemos entregar nosotros? Efectivamente es el desarrollo de las competencias, las capacidades de pensamiento, aprendizaje, análisis y que son lo que nos están criticando desde el mercado que nuestros alumnos, nuestros egresados tienen muy bajo nivel de ese. Nuestros procesos de grupo nos han ayudado efectivamente a estar como más atentos a la clase, a participar y realmente obtenemos un feedback de todas las clases y el profesor se ha dado cuenta claramente si los alumnos están entendiendo o están poniendo atención, porque cuando las clases no son dinámicas, muchas personas o se van o se quedan dormidos, están como, tienen la cabeza en otro lado, ya sea en el computador o en el celular, en cambio con esta forma, tienen como la atención puesta en el profesor y en las actividades que hay, ¿qué hacen? Para hacerlo en esto, me parece que es más entretenido, porque los otros son, como que la forma antiguo es como fome esa, como de llegar y escuchar y como no hacer nada más que eso y anotar y como repetir como loro, no me gusta mucho. Como uno se hace responsable de su aprendizaje, como que te da más las opciones de aprovechar más cosas de la clase y de esa manera como darte cuenta más de tus propias capacidades. Porque la verdad es que uno tiene que hacer de nuevo el curso, tiene que pensar en actividades, ahora ahí la gente de Centro de Aprendizaje se reportó maravillas con nosotros y se reunía con nosotros y nos ayudaba a diseñar distintos tipos de actividades, pero cuando uno ya le toma el pulso la cosa va rápido, ¿ya? También genera altos niveles de angustia, ¿ya? Porque uno no sabe, uno está en un rol de profesor de clases positivas, la verdad es que cambiar este rol es bastante, genera bastante incertidumbre. Pero tanto para mi, tanto en mi experiencia como en la experiencia de los profesores, incluso los profesores externos a la universidad que hemos invitado a trabajar con esta metodología, han reportado que es mucho más gratificante, ¿ya? Y en ese sentido hace el trabajo de profesor mucho más interesante. Gracias. 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 Gracias.